Bueno Vector que une dos puntos Son cuatro definiciones y media para hacer problemas Si yo tengo un vector U que es AB y un vector V que es CD Perdón, un punto A y un punto B No, un vector El vector U que es el que une los dos Se puede sacar como B menos A Vector U es el que va de A hasta B Entonces se podría representar así AB Entonces si te dan dos puntos y quieres sacar el vector director de la recta que pasa por esos dos puntos que ya verán lo que es Pues quizás lo tendría que hacer Recta ¿Vale? Fácil, ¿no? No tiene nada O si tiene algo De momento no Ni nada, ni nada Y yo te doy ¿Yo qué sé? El punto Vamos a hacer un dibujito Un momentito ¿Eh? ¿Por qué es así? ¿Te lo tienes que creer? ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué es así? Si yo tengo el punto este Uno, dos Y el punto Este Que es el cinco, cuatro Entonces el vector U Que sería de aquí a aquí Cinco, cuatro Menos uno, dos Tú fíjate El vector cuatro, dos ¿Vale? Dice que Tú fíjate ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Cuatro Y de aquí a aquí dos No me preguntes por qué Si yo te lo voy a decir Pero al final Yo es que soy muy Nolan Yo explico como Christopher Nolan Hace las películas ¿Vale? Ya está Este vector es La diferencia de los dos puntos O sea, de este Aquí esto menos este Y aquí esto menos esto Entonces que sale de recta los dos Las películas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!